A todas nos gustaría lucir una melena de comercial abundante con brillo y movimiento, ¿cierto? Existen muchos tratamientos para ayudarnos a lograr un cabello soñado. Los hay de distintos tipos y precios. Existen masajes, mascarillas y hasta botox capilar. Pero, ¿sabías que la belleza del cabello comienza en el lavado? Así es, el lavado que hacemos en casa en forma cotidiana es lo primero a lo que debemos prestar atención si queremos lucir una hermosa cabellera. Por eso hoy te voy a dar 4 tips para que analices si estás lavando tu pelo en forma correcta. ¿Estás interesada? Si la respuesta es sí, entonces sigue viendo este video. Muy bien, toma nota porque a continuación te contaré 4 tips muy útiles para que le saques partido al lavado de tu cabello. Tip número 1. Frecuencia del lavado. Es decir, ¿cada cuánto tiempo lavar tu cabello? De acuerdo con los expertos hay que buscar un punto medio de lavado. Es decir, no hacerlo todos los días, pero tampoco una vez por semana. Se trata de que el cuero cabelludo no pierda su equilibrio. Hay muchas que lavan su cabello todos los días porque lo tienen graso. Pero la verdad es que este hábito solo consigue que el cuero cabelludo produzca más y más grasitud. Entonces, en esos casos, lo ideal es comenzar a lavarlo día por medio para que la producción de sebo disminuya. ¡Qué horror! ¿Y qué hacer en el intertanto? Te estarás preguntando. Bueno, hay que hacerse la idea de que este proceso será un pequeño sacrificio, pero en beneficio de tu cabello. Una buena solución es ayudarte usando un champú en seco que mantendrá tu raíz sin grasitud y además le dará volumen. Hoy en día hay muchas opciones de champú en seco en el mercado. Yo estoy usando uno porque hago ejercicio todos los días y no quiero tener que lavármelo a diario y me ha funcionado súper bien. Tip número 2. Productos adecuados. Es decir, usa un champú y acondicionador para tu tipo de cabello. Lo primero que necesitas identificar es cuál es tu tipo de cabello. Solo así podrás elegir los productos adecuados. Porque hoy en día la oferta de productos para el cabello es muy específica y si usas una línea que no es para ti, los resultados pueden no ser tan buenos. Entonces, tu cabello puede ser graso, seco, normal o mixto. Pero también puede estar muy tinturado o dañado por exceso de tratamientos químicos, como por ejemplo los alisados. Puede que sea fino o grueso y que tenga frizz. Además, hay que considerar cambios en nuestro cabello que también tienen que ver con las hormonas y que son transitorios. La verdad es que hay muchas combinaciones para definir el estado de tu cabello. Si tienes dudas, lo mejor es que consultes con un experto. Esto te ahorrará tiempo y dinero porque evitarás gastar en productos que no son para ti. Tip número 3. Resultados de peluquería. ¿Te has fijado que cuando nos lavan el pelo en la peluquería, este queda como más limpio y dura mucho, mucho más que cuando lo lavamos en la casa? Bueno, una de las razones es que en la peluquería te lavan el pelo en tres pasos y uno en la casa lo hace en solo dos. Champú y acondicionador. En la peluquería, el primer paso es el champú limpiador. Este es un producto que limpia en profundidad la raíz del cabello y lo deja listo para recibir los nutrientes y las propiedades que contengan los productos que se aplican después. Y luego de este champú limpiador viene el champú normal, por así decirlo, que es en realidad el champú que te corresponde usar de acuerdo a tu tipo de cabello. Entonces, ¿quieres obtener los mismos resultados que la peluquería? Compra un champú limpiador y comienza a aplicarlo como paso uno. Puedes encontrar un champú limpiador en las mismas peluquerías o en las tiendas de productos profesionales para el cabello. Y por último, tip número 4. ¿Cómo lavar el cabello? Antes de todo, si te aplicaste algún producto en el cabello como laca o mousse, cepillalo primero para retirar el exceso de producto. Cuando laves tu cabello, debes hacerlo con movimientos circulares suaves, sin friccionarlo mucho, ya que esto produce frizz. Comienza por el cuero cabelludo hasta que se forme espuma. Luego extiende hacia las puntas. Retira el exceso de agua y agrega acondicionador desde la mitad del cabello hacia las puntas. Entre más tiempo lo dejes, mejor. Para lavar tu cabello utiliza agua tibia. El agua caliente aumenta la porosidad del cabello, barre con sus aceites y humedad naturales y lo deja quebradizo. Al finalizar, aplica un chorro de agua fría para cerrar las cutículas, logrando que el cabello refleje mejor la luz y se vea más brillante. El agua fría también quita el volumen y movimiento del cabello. Así es que si tienes el pelo muy fino, lávalo solo con agua tibia. Pero si tienes el pelo rizado, aplicar agua fría será perfecto para que quede mucho más dócil. Y eso sería, sigue estos 4 tips y verás cómo tu cabello comienza a transformarse para mejor. Espero que te haya gustado este video, ya sea que lo estés viendo en mi blog, claudiarnelo.com o en algún otro lugar. Cuéntame, ¿cuál de estos 4 tips te gustó más? Me encanta saber de ti. Déjame tu comentario debajo de este video. Un abrazo y que tengas un gran fin de semana.